Hola gente, soy GamerTorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de God of War 1 Y acabábamos de coger el escudo de Hades Así que vamos a colocarlo junto con el deseo Y la espada al final está resultando guay para cuando necesitas un arma tocha Qué estrechito el pasillo para los demás Guardado, me gusta Pero obviamente Sara quiere ver si hay algo más Cachillo en la mansalada, aquí esta gente me está empezando a molestar Están empezando a molestar mucho No Ahora mismo no, pero lo voy a reservar un poquito para cuando me siente mal A cuando esté en plan, no sé cómo hacer esto Vale, yo creo que lo otro era una puerta, no sé para qué Pero vamos a verla Pues si solo fuera una puerta para ir a algún sitio No voy a curarme todavía Vale, se me ha cerrado No me ha cerrado, se abre un momento Ah, vale Que solo he abierto una Tengo que abrir la otra No sé si va por tiempo Eh Me gustan más las otras Pero la verdad que tiene su puntito La espada Esto de descuartizar y ver las piecitas y tal Mono No voy a mentir Ya te doy las veces que quieras, mi linda Bueno No sé que tenía que dejarme caer Pero no Menos mal que no me dejaron saltar ¿Qué? No ¡Vamos Lo Bueno, mira, ellos se me ponen a tiro Pues vale No seré yo que se queje La verdad es que relaja matar tanto Relaja mucho Vamos a ver Bueno, ellos se ponen en filita para irlos matando Por lo visto le estoy dando Aunque está lejos, pero bueno Me vale Bueno, más orbes para mí, que se te diga Que pesado que son estos mechos A ver, ya llegué Bueno, parece ser que sí No, el verde Eso La muerte básicamente Wow, que pasada Como le rompió la espalda Solo se movió Todos fueron cosas mías A ver, sé que les tengo que romper los escudos Pero es que quiero Es que esto es lo que me temía Que no me iban a dejar rompérselo Básicamente Que tenía tiempo Que tenía tiempo Por lenta En serio Voy a morir Porque me hace la envolvente Voy a morir Por eso Tengo que tirarme este suelo Sí, sí Tirador para mí Tirador de Atlas Vale Ahí está Atlas A ambos lados, supongo Pero parece que haya nada por aquí Magia A ver si no me mato Que tengo que poner el tirador Pero ataquee algo Que espera que no mire Vale 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 Ay, que joder Que puta Ya va de todo Que me mata esto Al final ¿Sabes? Señor Juro que no lo madrede Aunque lo parezca Que bien hice De no coger esto Y el tuyo que es aquí Porque si no A ver A ver Yo creo que en el otro lado De la sala Es el que no ha mirado bien Hay otro tirador ¿Verdad? Es que un torpe No lo siguiente Yo vine por aquí ¿No? A ver Yo creo que sí Que vine por aquí No me falta ver esto Al lado de la sala No es cierto Que estoy ansiosa Que es distinto Vale Y ahora tengo que darme prisa ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, Dios Me cago yo en todo Vale Chau ¿Qué hago yo en todo? Vale, ¿y yo qué hago ahora entonces? Es que no lo entiendo Ay, Dios mío ¿Será que hay otro distinto? ¿Qué hago yo en todo? De verdad Lo que me ha costado la tontería En fin No, por favor, que me muero Ah Vale Con lo que yo veo aquí vida Como que no hay No sé No sé No sé No sé, encuentro vida Porque si no Esperanza como que tampoco hay Ahora vuelvo por aquí No sé 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy al límite? No... ¡Lo siguiente! Es que necesito vida Si no voy a palmar Si o si No No, vida Toda esta que me aumenta la sangre Ay, Dios, de verdad La madre que lo trajo Era demasiado Estaba durando demasiado A ver, tengo que matar a esta gente Me he equivocado botón Pues me he equivocado botón Pues si Y no estoy ahora para equivocarme botón Vamos a ver Porque yo lo que quería era el circulito que le salió Esto es lo que tenía que haber hecho antes Matarlos y ya está Vale, por aquí es por donde vine Ahora más la... El tirador este raro Y ahora O sea, por usarlo Esto es para que otros levanten el monto Claro, no va a poder levantarse del todo Porque está eso ahí arriba Ah, no Si se me quedó guardado Creo Creo que sí A ver No hay un poquito de vida por aquí Por algún lugar Un fisquitito solo ¿Aquí qué era lo que se veía? Una puerta de pierna maciza con una grieta en el centro No se veía ninguna cerradora o tiradora de ningún tipo Joder Ni un cofrecito así tristecito ¡H façon ¡Ah! 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 Eso es lo que tenía que haber hecho antes, pero... Soy un poco Lela. Le di a cubrirse, pero no se cubrió. Estoy a un toquecito. Bueno, no pasa nada. Si me matan de nuevo, pues ya seguimos en el siguiente, porque... Ya voy a venir. Pues nada, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no caigan mucho. Y comentar y nos vemos en el siguiente video. Bueno.